Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal. Tigres está por amarrar a Mateo Zurebek, y es que tal parece que a los verdolagas les sedujo mala propuesta económica de los felinos. El gerente deportivo de Atlético Nacional, Víctor Marulanda, aseguró que las negociaciones van por buen camino, aunque no descarta que pueda surgir el interés de otro club. El futbolista argentino Guido Pizarro, debutó con el Cielo de España en el triunfo sobre el Cerezo Saka, 3-1 en un amistoso disputado en Japón. El técnico del cuadro, Ruy Jiblanco, Matías Almeida, advierte que viene un semestre complicado. El rebaño sagrado arrancará la apertura 2007 con las ausencias de sus seleccionados nacionales. Tampoco podrá contar con Alan Pulido durante todo el torneo. Además, la lista de lesionados abarca a más futbolistas, pero el pelado asegura que tampoco deberán ser pretextos. Iker Casillas fue el más ovacionado por el público que se dio cita en el Estadio Azul. Sin embargo, también el arquero recibió el grito que ya todos conocemos. El clavado entonces. No, por favor, que la FIFA no le gusta. Ah, qué blasfemia contra Iker Casillas. Uno de los mejores porteros de la historia y estos maleducados con ese grito. En un partido que no tuvo muchas ocasiones en el área, Cruz Azul se impuso 3-2 en penales al Porto, en partido de la Supercopa Tecate, que se disputó en el Estadio Azul. Jonathan Favro se convirtió en un nuevo delantero de Lobo Pup, rumbo a la apertura 2017. Luego de descender con el Chiapas, el atacante sonaba como rumor para llegar al Puebla de la Liga MX, o incluso para emigrar al fútbol de Colombia. El equipo de la Liga MX le dieron la espalda a la selección mexicana, al negarle mandar refuerzos a la Copa Oro. Chivas, América y Tigres negaron a Juan Carlos Osorio los siguientes jugadores, Ángel Saldívar, Oribe Peralta y Jürgen Damm, quienes fueron solicitados para ser más fuerte al equipo. El equipo de la Atlas estrena a Jersey con una nueva marca deportiva, misma que respetó la tradición de los colores rojos y negros en la endumentaria de gala, con la que buscarán terminar más de 65 años sin un título. Está claro que el equipo de América busca más ingresos para poder contratar más jugadores, por lo cual había hecho un trato con un nuevo patrocinador, se trata la empresa StubHub, quien vendrá también las entradas de los partidos como local de la América. El equipo de Pumas no podrá contar con todos sus refuerzos para la jornada 1. En el entrenamiento del equipo, el argentino Mauro Formica se encontraba trabajando de manera separada, por lo que su participación ante Pachuca es una incógnita. Y bueno gente, antes de que nos vayamos, les llaman un saludo a Omar Silva, Héctor Nava, Lorenzo Cortés, Iván Martínez, Daina Day, TheFoodWide y por último Diego Tabárez. Les mando un saludo.